Hacemos mal algo que no entendemos para qué hacerlo. Solo pides al cliente que te avise que no viene. Si tú explicas bien que es muy importante para ti, creo que tu cliente te va a avisar. Hola, me llamo Anastasia. Soy especialista de los Centros Salas de Mariposa. ¿Te suena la siguiente situación? Joana, buenos días. Tienes tu cita a la una y media. Ya te estoy esperando. Ay, buen día. ¿Sabes? Es que es un desastre. Se me inundó el apartamento, me atribuyó un coche y mi móvil se quedó sin batería. Sí, creo que cada especialista y tú también pasó alguna vez este problema. Y hoy me gustaría compartir con vosotras cómo evitar este problema. Primero, vamos a analizar por qué no vienen los clientes. El primero, cambiaron los planes y el cliente no pudo avisarte. El segundo, un simple olvido. Eso puede pasar con cualquier cliente. Por ejemplo, se quedó enfermo su niño o una llamada urgente de su trabajo y al final olvida de su cita contigo. Tercero, una fuerza mayor real. La clienta fue hospitalizada o se ocurrió otra situación desagradable. No hay que esperar que se acuerde cancelar la cita contigo. Creo que tú lo entiendes. Cuarto, la clienta ni pensaba venir. Esto suele pasar cuando la clienta pidió su cita en forma espontánea. Y ya como la cita no es importante para ella, pues no es importante avisarte. ¿Qué se puede hacer? Siempre preguntar a la clienta qué mejor manera de avisarla para recordar de la cita. Todos somos diferentes. Algunos necesitan que le envíes los mensajes. Otros revisan solo el correo. Y unos quieren que le den un papel con la fecha y hora escrita. Por eso, pregunta a tu clienta qué manera de contactarla es más cómoda para ella. Segundo, levanta el nivel de responsabilidad de tu clienta. Hacemos mal algo que no entendemos para qué hacerlo. Solo pides al cliente que te avise que no viene. Si tú explicas bien que es muy importante para ti, creo que tu cliente te va a avisar. Por ejemplo, dile que hay otros clientes que quieren realizar el tratamiento contigo, pero no hay huecos libres. Y si la clienta no viene, te vas a perder el tiempo. Dale posibilidad a la clienta de avisarte en una manera más cómoda para ella. No a todos le gusta llamar a alguien y hablar. Es mucho más fácil para mucha gente enviar un mensaje. Dale a la clienta esta posibilidad. Y bueno, ¿cómo aumentar cantidad de las clientes que vienen al tratamiento? Recuerda. Parece muy sencillo, pero en realidad no es así. Primero, ¿cuándo recordar? El primer recordatorio mejor enviar un día antes por la mañana. El segundo recordatorio mejor enviar una o dos horas antes del tratamiento. Segundo, cobra por adelantado. Esto puedes decidir tú cómo cobrarla. Una parte del tratamiento o el tratamiento completo. Esto te aumenta la posibilidad que tu clienta viene al tratamiento porque ya está pagado. Una opción más, trasladar la responsabilidad a la clienta. Por ejemplo, puedes decir que tu cita está reservada solo en caso que tú me confirmas que vas a venir. Si no veo tu confirmación, voy a ofrecer esta cita a otros clientes. Cuatro, multa por llegar tarde o no llegar. Sí, para esto tienes que estar segura de ti misma y de tu servicio. Si el cliente llega tarde o no llega, la siguiente vez va a pagar 20% más del precio. Quinto, menciona tus reglas en la hora de reservar la cita. Para que no sea algo inesperado, que no estás esperando al cliente 15 minutos más tarde. ¿Qué pasa? Pero Mónica siempre me ha esperado. Así tanto tú y tu cliente evitaréis malentendido. También tienes que saber cómo buscar los clientes, atraerlos y mantenerlos en el centro. Y cómo comunicarse con ellos. Nuestros centros alas de mariposa ya están funcionando más que 7 años en el mercado. Y nosotros sabemos que es tan importante no solo prestar los servicios correctamente, también comunicarse bien con los clientes. En nuestro curso especialista de micropigmentación de cero a pro, no solo enseñamos cómo trabajar correctamente con la máquina, cómo hacer el diseño de cejas, cómo elegir el pigmento y técnicas. También enseñamos cómo crear su propia marca. Comunicarse con clientes y muchas cosas más. Por cierto, después del curso vas a tener tus primeros trabajos en portafolio. Porque vas a practicar con modelos reales. Y estas fotos tú puedes enseñar a tus próximos clientes. Y estamos seguros que los trabajos serán excelentes. Porque la práctica se realiza con la directora de nuestros centros, Ana. Es campeona de los campeonatos en micropigmentación. Con ella no tendrás ninguna oportunidad de hacer algo mal. Así apúntate al curso. Todos los detalles están aquí. Bueno, ¿ha sido útil y interesante este video? Entonces, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y escribe en los comentarios qué haces para que tus clientes vengan a tus tratamientos.